La cago Lo recortas A lo mejor No me expliques Aquella noche Cuando un beso te robe Has de pensar Que te mentí Pero te dije Que yo no soy para ti Lo que nos pasó Lo que tenía que pasar Si para ti fue diferente Para mí fue algo no formal Para no quedarte mal Desde hoy te digo No me quiero enamorar Ser de una sola La verdad no se me da Y ni un te quiero De mi lo vas a escuchar Para no quedarte mal Antes que te hagas ilusiones Con mi amor Yo no estoy hecho Para ninguna relación Y de aventuras Tengo una colección Para no quedarte mal No me gustes Si te rompo el corazón No me gustan No me gustan Que no pasó lo que tenía que pasar Si para mí fue diferente, para mí fue algo normal Para no quedarte mal Desde hoy te digo, no me quiero enamorar Ser de una sola, la verdad no se me da Y yo te quiero, de mí lo vas a escuchar Para no quedarte mal Antes que te hagas ilusiones con mi amor No estoy hecho para ninguna relación Y de aventuras tengo una colección Para no quedarte mal No me busques si te rompo el corazón